...calleras, Morgan Hart, de Estados Unidos, que raro que compita con gafas, yo creo que es, están empatadas ambas con 26.599, y vamos a ver a esta jovencita Morgan Hart, que fíjense lo jovencita que es, pero aquí con 16 años ya se ha metido en su primer mundial, ha hecho un caché que se ha suelto por encima de la barra, otro segundo caché, cambio a la inferior, trabajo a la inferior, ahora subida otra vez de nuevo a la alta, eso es, vertical perfecta, vertical perfecta, cambio arriba del todo en la vertical, el giro de 360 arriba en la vertical y la salida. Sí, buen ejercicio, muy buen ejercicio, que ha ido si hubiese ido a 7.40, que también es una nota baja, ¿eh? Mira qué determinación presenta Morgan Hart, ya la entrada, el lenguaje no verbal dice mucho de ello. Chichoba se llama, tal con pirueta. Eso es. Seria gimnástica, exigencia específica, serie acrobática, plancha, mortal planchado. Y lo comentamos todo el ejercicio al final. Sí, he tenido algunos fallos. Va a salir hoy ya, ya abre la rotación, la cuarta rotación. Ahí está. Entrada muy de ballet. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!